Los recuerdos los inicio cuando contaba la edad de 6 años, en que comenzaba la edad escolar, donde permanecí, como la mayoría, hasta los 14 años en que finalizaba la etapa escolar obligatoria. Fui alumno de la Escuela Nacional y de Música, Violín, con don Eduardo hasta los 12 años, 1946 a 1952, en que se marchó para su nuevo destino. Designado para él mismo, tras el reconocimiento de sus méritos como maestro, los resultados obtenidos como docente fueron excelentes, a pesar de los escasos medios de que disponía y de tener niños de 8 edades diferentes. También tuve el honor en su día de ser alumno de su hijo, don José Carlos, aquí presente, catedrático de la Universidad de Granada, donde cursé estudios. Esta placeta era lugar de encuentro, antes del inicio y la salida de la jornada escolar. En la misma, a la espera de que abriese la puerta y con unas palmadas nos indicase que formásemos la fila para entrar, durante nuestra espera nos dedicábamos a los juegos habituales de la época y charlar con los amigos de nuestra edad. Hay que tener en cuenta que había alumnos de 6 a 14 años con mucha diferencia. Junto al lugar donde se va a descubrir la placa, existe la misma ventana de entonces. En la parte interior estaba la mesa del maestro. En la reja estaba, como en todas las escuelas, un mástil donde diariamente, al inicio de la jornada escolar, como era preceptivo, se izaba la enseña nacional con todo respeto y al final de la jornada, a las 5 de la tarde, se arriaba, siempre por un niño distinto. Todos los alumnos, tanto alisada como al aliado, en señal de respeto, permanecíamos de pie en silencio. Tras las oraciones de rigoro, comenzaba la clase. Quiero señalar que esta ceremonia no era cosa de don Eduardo, sino preceptiva en todos los colegios del país en cumplimiento de las leyes vigentes. En la escuela, además de las materias culturales de cultura general y religión, se enseñaban las virtudes, el amor a la familia, a España, el respeto a su enseña nacional, a los símbolos religiosos y el conocimiento y aplicación de las normas básicas de urbanidad. El edificio estaba y está compuesto de planta baja, dedicada a aula y la superior a vivienda del maestro. Por tal motivo, había una relación muy estrecha entre familia y trabajo. Yo recuerdo muy bien cómo estaba compuesta la familia. Matrimonio formado por don Eduardo y don Aurora, y su hija, primero Aurorita, y después... Se ha aprendido, ¿no? Y después María Victoria. Un matrimonio ejemplar, muy educado, cariñosos y serios. Las niñas, a pesar de su cortada, muy modositas y guapas. Y siguen cerrando. La entrada y salida a la vivienda la tenían que hacer por la escuela. Siempre procuraban realizarla antes de iniciar la jornada escolar. Pero si lo precisaban, en horario de clase, bajaban y subían muy silenciosas, apenas se notaba, para no interrumpir la clase. Durante su estancia entre nosotros, creo que fue una familia feliz, pese a las dificultades de la época, arropada por un importante número de amigos y amigas. Prueba de ello es el recuerdo que aún perdura en todas sus familias. Para finalizar, quiero como alumno tener un respetuoso y cariñoso recuerdo para los que en este momento ya no están entre nosotros. Don Eduardo y Doña Aurora, también para todos los que fueron sus alumnos, grandes amigos de los que, aunque mayores, aún estamos en esta tierra. Dios los tenga en su santa gloria. Si nos ven desde el otro mundo, para todos hoy será un día de alegría y felicidad por lo que aquí celebramos. Igualmente, como alumno, quiero recordar a los que no están presentes por motivos de salud, que también fueron alumnos de Don Eduardo, y desearles de todo corazón que pronto estén recuperados. Ánimo. Muchas gracias. Gracias.